Más de 150 efectivos entre personal de las distintas comisarías, integrantes de grupos especiales y los futuros nuevos agentes, son los que estarán afectados a los controles que se realizarán durante estas horas previas al año nuevo y también al inicio del 2021. Así lo confirmó el comisario mayor Adrián Muñoz, quien es el jefe de la unidad regional de Trelau. Sí, nosotros tenemos previsto realizar un operativo similar al que hicimos para el 24 y 25. Ya desde el día de ayer contamos con el refuerzo de personal de grupos especiales, personal de operaciones de comisaría, de las comisarías locales, de operaciones de Rawson y los agentes que van a ingresar dentro de poco de la escuela de agentes. Así que vamos a hacer la cobertura en todos los sectores que se los ha visto últimamente, en la zona céntrica, en los lugares de comercio donde va a haber mucha concurrencia de gente. Y después vamos a contar con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que seguramente en horas de la madrugada vamos a estar haciendo los controles de alcoholemia e inercolemia. ¿Qué cantidad de gente estaría disponible para estos operativos? Y nosotros contamos con una cantidad de aproximadamente 130 efectivos, los que están en el servicio ordinario de las comisarías, más todo el refuerzo que viene de Rawson. ¿Es que supera ampliamente ese número? Sí, sí, sí. Yo calculo que vamos a estar alrededor de los 130, 150 efectivos, afectados para que todo esté tranquilo como estuvo el 24 y el 25. Bueno, teniendo en cuenta lo que pasó en Navidad, ¿fueron efectivos esos controles? Porque no hubo demasiados inconvenientes. A pesar de la gran cantidad de gente que estaba volcada en las calles, en los comercios, realizando compras y demás, no tuvimos hechos en lo que fue el radiocéntrico, tuvimos hechos en lo que fue la parte periférica de la ciudad, así que vamos a trabajar para reforzar esos sectores también con la experiencia de lo que pasó el día 24.